Música Sí señor, un hombre se despierta ¿Cómo, cómo, cómo? El señor se le levanta, va al baño a feitarse y le creció un miembro acá, un sogan, una tripa enorme una tranca que le llevaba por acá va al médico y dice, ¿qué pasa conmigo? Perdón, perdón, para ser lo científico A ver si se entiende ¿Un pene? Pene, pene, esa es la palabra, sí señor Pene, sí, sí, sogan, más o menos Bueno, va al médico, dice, doctor, ¿qué hago con esto? A ver, déjeme ver, ah, qué bueno que está Mire, usted tiene que ir al cine, ir al teatro ir a ver las cataratas del Iguazú mirar miras en bolas, tiene que hacer todo eso Doctor, ¿por qué? Y porque te creció la garompa cuando se salga los huevos no me va a su soneta Hermano